Buenas tardes, soy Juan Ramírez, responsable de formación de la Escuela de Atención y quiero contaros las características del Máster llamado Técnicas en Peraques Transpersonales, desarrollado por Margie Cuellar. Voy a tratar de hacerlo de una forma esquemática en cinco o seis puntos importantes. Yo empezaría por contaros el origen. El origen del Máster proviene de un trabajo concienzudo, profundo, que se llama el juego de la atención. Es un proceso psicoterapéutico de cambio personal que han pasado miles de personas en las tres décadas y pico que tiene este trabajo. Y lo que hace el Máster es enseñar, mostrar y capacitar a las personas en las técnicas que subyacen a este modelo. Son técnicas, por tanto, muy testadas y orientadas a resolver síntomas, problemáticas emocionales de las personas. Este Máster, por tanto, no proviene de un modelo teórico, sino que es un enfoque totalmente práctico, conectado a resolver, a ir al cráneo. Por supuesto, hay que pasar siempre por conceptos, por ciertas teorías para poder entender cómo se aplica y cómo se resuelven las problemáticas que se van encontrando, pero es evidentemente práctico y vivencial. Digamos que es una de sus características, también fundamentales, es que es vivencial y tiene que pasar por tu propia experiencia. Una vez que lo has vivido, es cuando estarás más capacitado para poderlo, digamos, facilitar o transferir a terceras personas. Pero antes, tienes que pasar por un proceso de trabajo interior y de integración personal ante el poderlo aplicar. Segunda característica de este Máster, yo diría que es su propia autora, Marry Cuener. También, de una forma muy rápida, os puedo contar que Marry, ella nació en Brasil, pero también tiene ascendencia germana y luego se casó en España con un español. Por tanto, ella misma es una mezcla de culturas y eso lo ha proyectado en su trabajo profesional. El juego de atención es también una mezcla de modelos psicológicos y de herramientas de las mismas variadas, tanto occidentales como orientales. Marry empezó hace 35 años con el modelo que imperaba en ese momento en la academia, que era la psicología cognitivo-conductual. Rápidamente se dio cuenta de sus limitaciones al aplicarlo en consulta y eso llegó a meterse en nuevos modelos. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, más tarde se metió con la sombra y con los arquetipos de Jung, siguió avanzando y se metió con el modelo gestáltico. A continuación, esto resolvía muchas problemáticas que traían los pacientes, pero siempre había cosas que se quedaban sin resolver y ese es el leitmotiv que ha llevado a Marry a seguir investigando, empezando por ella misma, por su propio proceso personal. Esto le llevó al mundo de la bioenergética. Posteriormente se metió con la formación neolingüística, que entró también muy fuerte. Introdujo el proceso Hoffman aquí en España y lo integró en el trabajo. Se metió con el curso de milagros, lo integró en el trabajo. Vino el modelo sistémico, las constraciones familiares de Bert Hellinger y cogió el integrón del trabajo. Ella estuvo viviendo en la India, en Ashram, durante un tiempo y de allí se trajo técnicas yóticas y técnicas de la psicología dentista. Como es brasileña, se trajo técnicas chamánicas de allí. Y todo eso fue integrado y conformando un trabajo propio, yo diría único, que se llama el juego de atención. Y el máster lo que hace es enseñar las herramientas de este proceso. Yo también diría el temario quizá, ¿no? El temario. Una de las características también sería la tercera característica importante, sería el temario del programa. ¿Qué es lo que sé en el máster? Pues mirad, para podernos explicar con precisión, tengo que meterme a contaros qué es el juego de atención, porque si no es difícil, difícil, no hay que entendible. Entonces vais a permitir que os cuente a grandes rasgos también qué significa y qué es lo que se vive y qué es lo que se trabaja en el juego de atención. Para empezar y posicionarlo bien, os diría que es un trabajo orientado a reducir el neuroticismo. Es decir, no trabaja con problemas de salud mental, los problemas psicóticos. Eso exige un tipo de tratamiento. El juego de atención está orientado a resolver las neurosis, que llevamos personas llamadas entre comillas normales en nuestra vida cotidiana. Es decir, enseñan aspectos como resolver conflictos. ¿Qué tenemos con los demás? Cuando estamos con bloqueos, cuando estamos atrapados con las reacciones automáticas ante determinadas circunstancias o determinadas personas o determinados lugares, cuando tenemos las emociones desbordadas, cuando no tenemos energía suficiente, nos falta vitalidad. En general, cuando sentimos insatisfacción o, yo diría también, un nivel elevado de sufrimiento. Ahí es donde está enfocado el juego de atención. Su objetivo es reducir todas estas problemáticas emocionales y traer mayor paz, mayor satisfacción en la experiencia vital de las personas. Pues bien, este trabajo funciona por niveles. Digamos que el objetivo es ir descondicionando la mente por niveles, por capas. Como si fuera una cebolla, que vamos quitando las capas más externas, que son las más burdas, y vamos encontrando nuevas capas que a su vez también hay que ir desmontando, pero ya son más cercanas al núcleo, hasta que lleguemos a la presencia. Por tanto, empezamos con un nivel llamado purificación de la infancia y de la adolescencia. Este nivel está enfocado al periodo prenatal y a la infancia fundamentalmente. Pongo un ejemplo. Si nuestra madre estaba embarazada de nosotros y ha vivido momentos de mucha ansiedad y estrés, o ha vivido capítulos de pánico o de miedo por lo que estuviera o acontecieron en ese momento, eso se traduce en una intensidad emocional fuerte. A veces no tiene por qué ser una emoción muy intensa, sino que es una emoción muy repetida en el tiempo. Pero efectivamente, digamos que esa emoción está muy presente. Se traduce esa química corporal que impacta en el sistema nervioso del feto. Y el feto, evidentemente, no tiene ningún tipo de protección, está absolutamente vulnerable, pero además está en un momento muy delicado porque está en máxima reproducción celular. Por tanto, esa química corporal, esa química interna, afecta a las células y se crean las primeras memorias corporales. Entonces, el trabajo de Marvin, utilizando una metáfora que ella misma usa, es como que pasas un peine que va desenredando los nudos. Este peine va desenredando esos conflictos internos, esas improntas emocionales, esas programaciones que se han ido creando por las vivencias, por las experiencias, por la educación, por la cultura, por lo que ha pasado en la familia, lo que impera dentro del contexto familiar, etc. Entonces, es una forma de descondicionar la mente. El segundo nivel trabaja las relaciones, pero también un nivel muy profundo. Pongo otro ejemplo, cuando me podáis seguir. Desde que somos pequeñitos, hemos ido observando cómo nuestro padre, que representa el principio masculino, y cómo nuestra madre, que representa el principio femenino, cómo se han ido interrelacionando estas dos energías. Y nosotros hemos interiorizado un patrón de relación, que a su vez determina cómo nos relacionamos con nuestro mundo externo y con nuestro mundo interno. Entendiendo por mundo externo, pues cómo nos relacionamos con el trabajo, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con el sexo, cómo nos relacionamos con las amistades, etc. Y entender por mundo interno cómo nosotros nos relacionamos con nuestros pensamientos, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra emocionalidad, etc. Pues lo que hacemos es, metafóricamente, pasar ese peine que nos permite ir desenredando aquellos malentendidos que se han producido, aquellos estereotipos que se han quedado, de alguna forma, grabados en nuestro psiquismo. Va, digamos, reduciendo y alterando, transformando, todas las memorias que se han podido producir en estos ámbitos, que de alguna forma nos afectan negativamente en nuestra vida cotidiana. Porque habrá otras que nos afectan positivamente, pues ya las vamos a dejarlas, porque nos están aportando un beneficio. Pero aquellas que nos están limitando, que hacen que tengamos una experiencia de sufrimiento o una experiencia reducida, parcial, esas vamos a tratar de transformarlas. Esto es lo que hace ese segundo nivel de trabajo. Luego hay un tercer nivel que trabaja, pues, varias emociones, pero hay algunas que son fundamentales. Y en este caso, en este tercer nivel, se trabaja la culpa. Cuando nosotros hemos sentido culpa, siempre se vincula a un mecanismo de autocastigo. Es decir, cuando hemos experienciado de forma directa o indirecta culpabilidad, hay un mecanismo de autocastigo que está funcionando. Entonces, pasamos ese peine que decimos para desenredar esas informaciones, experiencias que están grabadas dentro de nosotros, que nos están llevando a una experiencia limitada. Y luego también otro aspecto que se trabaja en ese nivel es el otro como espejo. Esto es más importante. Marley lo llama el ABC de crecimiento personal. Es decir, los otros nos están hablando sobre partes inconscientes de nosotros mismos. Aquel que me molesta que veo en el otro o en la otra, me está diciendo que algo tengo que mirar yo dentro de mí. Algo está en mi inconsciente, alguna información está no coherente, me está afectando. Con lo cual, es también muy importante pasar ese peine que vaya desenredando aquellos malentendidos, aquellas experiencias que las resignifiquemos. Que les demos otro valor interno, porque al final estamos llenos de subjetividades. Luego, también de una forma esquemática, muy rápida, se trabaja un cuarto nivel que hace foco en los arquetipos y en los personajes. Pongo también un ejemplo para que me podáis seguir. Desde que somos pequeñines, para ganar la atención de las personas significativas a nuestro alrededor, normalmente nuestros padres, abuelos, etcétera, personal. Hemos adoptado diferentes papeles que, con el paso del tiempo, se han quedado fijados dentro de nuestra personalidad. Para el inconsciente, el tiempo no existe. Con lo cual, da igual que tengamos 30, 40 o 50 años. A día de hoy, unos somos los perfeccionistas, que todos debemos hacer fenomenalmente bien y, si no, nos encontramos incómodos y en mal estado emocional. Otros, somos los que nos echamos las responsabilidades en la espalda y nos cargamos, nos volvemos hiperresponsables. Otros, somos los rebeldes, que vamos en contra de lo que se diga y lo que se proponga. Aunque esto nos lleve hasta perder lazos afectivos con los amigos o incluso perder relaciones familiares. Otros, somos los bienquedas, que siempre tratamos de matar a los demás, aunque sea a costa de faltarnos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Hay multitud de personajes. Pero lo que hacemos en este nivel es ganar conciencia. En todos los niveles estamos ganando conciencia. Pero aquí ganamos conciencia en cuál de ellos estamos identificados. Porque nuestra experiencia vital se está reduciendo a unos pocos arquetipos, cuando en realidad tenemos todos a nuestra disposición. Entonces, lo que hacemos en este nivel es descondicionar la mente en este ámbito para ganar libertad interior. Hasta aquí, pues fenomenal. Estamos, digamos, tomando decisiones que nos han llevado a un resultado concreto, el que sea, el que tengamos a día de hoy. Claro, cuando empezamos a descondicionar nuestra mente, estamos provocando que esa energía interna que estaba rellenida en bloqueos o en conflictos internos, empieza a quedar disponible, empieza a fluir. Por tanto, nuestra capacidad de materialización aumenta. Y eso es lo que hacemos en el siguiente nivel. Revisamos los mecanismos de decisión. Es muy importante tomar conciencia de cómo funciona todo esto. Porque empezamos a crear, a generar una realidad distinta en nuestra vida. Lo mismo, hasta aquí, pues también muy bien. Hemos hecho un trabajo individual muy importante, pero no es suficiente. Nos está dejando fuera colectivo. Es decir, muy importante tener en cuenta a las abuelas, a los bisabuelos, bisabuelos, patarabuelos, etc. Es decir, incluir en nuestro trabajo interior a todo el árbol genealógico. Porque todo lo que no haya sido resuelto, todo lo que no haya sido procesado con conciencia, todo lo que no haya sido, no se le haya dado amor, se le haya ocultado por diferentes motivos, está aceptándonos, está presente en el alma familiar. Y eso está conectado con el inconsciente profundo. Y eso determina y condiciona mi experiencia cotidiana. Entonces, es muy importante en este nivel también hacer una labor de descondicionamiento de la mente metiendo todo este otro campo. Es muy importante dar luz, dar conciencia. En definitiva es dar amor a todas estas partes de mí mismo. Porque todo al final soy yo. Todo se concentra en mí. Esto es lo que se trabaja en el juego de la atención. Es un trabajo de amor, es un trabajo de conciencia que pasa por todas las etapas vitales, desde el periodo prenatal hasta los ancestros, hasta la muerte. Pues esto es lo que se ve en el máster. El máster enseña las técnicas y las herramientas que subyacen al juego de la atención. Pues es tan importante entender esto. Yo os diría que lo hemos basado en una metodología grupal. Esto también es muy importante. No es lo mismo trabajar de forma individual. Este máster no proviene de la teoría. No viene de ningún modelo concreto, sino que es la fusión de muchos modelos, pero además aplicados al terreno concreto de las personas, de sus problemáticas, de sus síntomas que traen en su vida normal, cotidiana. También es importante resaltar que este trabajo está, de alguna forma, refrendado por un estudio científico que se ha hecho en la Facultad de Psicología en la Universidad de Murcia. Un equipo de gente, que podemos hablaros en otro vídeo, se han encargado de hacer unas pruebas exhaustivas de cuál es el efecto que tiene el juego de la atención a nivel terapéutico. Y los resultados han sido maravillosos. Es uno de los mayores resultados en cuanto a la resolución o la eliminación, la reducción del neuroticismo. Por eso estamos muy contentos de ello. Pero hemos dado el siguiente paso. Yo os diría que sería la cuarta característica del máster. Y había alumnos que nos pedían, oye, ya que hago una inversión de los años, ya que me cuesta un montón de dinero, me gustaría tener la mayor, más acreditaciones. Entonces, hemos dado un paso. Hemos establecido un contacto con la Universidad del Escorial de Madrid, con el Real Centro Universitario de Escorial de Madrid, porque es una universidad que tiene, desde nuestra perspectiva, una visión amplia sobre el ser humano. Tiene una mirada realística. De hecho, hemos entrado en un área suyo que se llama medicina integrativa, que viene a ser la integración de medicinas convencionales con terapias alternativas, con las terapias corporales o físicas. Es lo que llaman medicina integrativa. Hemos entrado en este área, con lo cual estamos muy contentos de ello. Y, además, se nota que es gente que está trabajándose también internamente. Y esto nos ha permitido ofrecer el máster con una titulación universitaria. Bueno, os voy a contar más cosas sobre esto, pero lo dejamos también para otros vídeos. Por terminar, el día que el máster lo presentamos en dos modalidades. Una modalidad presencial y una modalidad online. Paso a la online porque teníamos un prejuicio hace años atrás. Y es que pensamos que estos contenidos de humanidades no eran posibles transmitirlos a través de internet, a través de las tecnologías. Pero, claro, alumnos que viven en Canarias, o que viven en Galicia, o en Cataluña, o en Mallorca, nos decían, bueno, pero es que yo, entre no hacerlo y poder tener acceso, aunque sea, la experiencia no sea tan fuerte como una vivencial, a mí me gustaría acceder a ese contenido. Y ellos han sido los que nos han motivado para desarrollar la modalidad online. Por resaltar también varias características importantes, yo diría, uno, la modalidad online, se te asigna un tutor desde el primer minuto hasta el final del máster. ¿Para qué? Para que te acompañe en todo tu proceso de aprendizaje. Dos, se hacen aulas virtuales de forma periódica, para que los alumnos y los profesores se puedan encontrar a través de las tecnologías de internet y puedan resolver las dudas, problemas, hablar sobre diferentes aspectos del máster. Tres, los contenidos son mayoritariamente audiovisuales. Hemos tratado de grabar a Marley en todos los momentos que hemos podido, para que transfiriera las partes conceptuales, las partes de prácticas, de ejercicios, que contara ella directamente. Pero, por supuesto, también hará el texto, en PDFs, hay material en PowerPoint, con audio e incluido. Es lo más multimedia que hemos conseguido hasta ahora. Y, por supuesto, hay grupos de trabajo. Hacemos grupos de trabajo para intensificar, digamos, el nivel de prácticas que se puedan hacer los alumnos. Esto en cuanto a la modalidad online. La modalidad presencial, pues yo diría, claro, es la más potente para nosotros, porque hay una experiencia corporal, física. Nos encontramos en aula todos los meses. También, no sé si lo he hecho al principio, pero el máster dura dos años. Por lo tanto, lo tenemos distribuido en 16 temáticas. Se ven 8 en el primer año y 8 en el segundo año. Pues, ya, en la modalidad presencial, yo diría que lo más importante, a resaltar, es que los contenidos teóricos, también, tratamos de adelantarlos antes de ir a la aula, para que las personas, cuando, los alumnos, cuando vayan a la aula, ya vayan con unas ideas asumidas y se pueda dialogar, se pueda debatir sobre ello y profundizar más. Y, sobre todo, que en el aula, que para todos es tiempo de oro, podamos profundizar en los ejercicios, en las prácticas, en las dinámicas, porque queremos que sea lo más experiencial posible. Sabemos que cuanto más esté trabajado el propio facilitador, o terapeuta, o acompañante, más calidad de acompañamiento podrá ofrecer a sus clientes o pacientes. Todo pasa porque nosotros mismos estemos los más trabajados internamente posibles. Nos quedemos los más condicionamientos mayores que podamos. Este es el objetivo del máster. Creo que luego, por lo fundamental, os lo he resumido aquí en este día. Haremos más de otras maneras para aclararos algunos puntos si no han quedado del todo claros. Muchas gracias.